¡Suscríbete al canal! Tenemos que darnos prisa para llegar a casa antes que se haga de noche Para poner las naranjas, agarrar un centro más grande Voy a comer una naranja, una para mi pancita y una para mi pancita Una naranja para mi pancita y una naranja para el centro Ya tené la luna, se hizo de noche Tenemos que pasar la noche en esta casa ¡Qué rica casa! ¡Está todo para comérsela! Estoy muy flaquita Tengo mucha hambre, comámosla ¿Qué es la gatita? ¿Qué te como en mi casita? ¡Ay, una bruja! ¡Vos te vas a ponerle a limpiar! ¡Qué rica! ¡Tengo ventilante en pedo! ¡Wow! 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 Tengo mucho sueño, quiero ir a dormir ¡Qué rica! ¡Para volteamos con la bruja todo de menos a sacarle el de Jesus! ¡Bruja, no nos comerá! ¡Bruja, dónde irás? ¡Qué miedo! ¿Dónde están mis papás? Chicos, nos encantamos, salimos a buscarlos por el bosque Como veamos que no venían, salimos a buscarlos por el bosque Qué alegría, estamos los cuatro